Mientras muchos se preparan para celebrar en familia la llegada del 2016, en la Policía de Tránsito se alistan para velar por la seguridad de los usuarios de las vías públicas. La Ruta Interamericana Sur y la Costanera serán prioritarias para los controles de la Policía de Tránsito. Conductores en estado de ebriedad y el exceso de velocidad estarán bajo la mirada de los oficiales. Para una mayor efectividad se preparan operativos móviles, es decir, se estarán movilizando en diferentes puntos de la zona con cada cierto tiempo. Pues operativos de alcohol, para tratar de sorprender a la mayor cantidad de conductores que toman licor y se atreven a conducir. ¿Van a estar por todo lo que es la zona? Todo el San Cibro, sí, los podemos poner media hora en un lugar específico, nos cambiamos de lugar y así. En cualquier momento nos cambiamos de lugar y no hay problema. Sí, claro, se le da énfasis a lo que es la Ruta 243, lo que es San Cibro Dominical, entonces ahí se va a incrementar la presencia policial. También con el tema del marchamo ya tienen preparado un despliegue para sorprender a los conductores que no hayan cancelado aún el derecho de circulación. De momento no se ha recibido ninguna notificación de la Dirección General de Tránsito de que no, pero sí se va a hacer, claro que sí. ¿Y cómo funcionaría en este tipo también de operativos, si nos comenta un poco? Pues solamente se confiscan las placas y el carro pues tienen que ir a guardarlo, ¿verdad? A que se sorprenda sin haber cancelado los derechos de circulación del periodo 2016. La multa por no portar el marchamo al día es de 51 mil colones y se expone también al retiro de placas.